¿Dónde vais? ¡Míralos ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre ahí! ¡Corre ahí! Miren lo que ha hecho, vienen para acá, estos van a desembarcar aquí, ¿saben? Estos vienen para acá, míralos, míralos, yo los voy a pillar aquí. Estos desembarcan aquí y salen follados para allá, porque saben que hay aquí. Saben que hay aquí, ¿saben? Espera, 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 espera. ¡Vamos, vamos! ¡Que vayan llenos de espaldos, cabrones! ¡Vale! ¡Ey! ¡Los de putas! Ahí, ahí, los pueden fichar bien fichados, ahí, ahí, abajo. Los bancos, ¡corre! ¡Cabrones, vamos! ¡Vay! ¡Vay! ¡Míralos ahí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vay! ¡No, no! ¡Vay! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡A mí no, mamá! ¡Gracias!